El área escogida fue la zona de defensa de Rafaelito. Con varias industrias y empresas de carácter estratégico, el ejercicio territorial sirvió para demostrar el enfrentamiento y participación del pueblo en la guerra no convencional. Como la plana mayor de la zona de defensa, procede a realizar la preparación de la brigada de presión de defensa para enfrentar cualquier acción que pueda ser el enemigo, ya sea un sabotaje, o decida realizar un ataque directo con su grupo contra los funcionarios, con jueces de operaciones especiales que tienen previsto ellos infectarse en el país y apagar los principales objetivos económicos, políticos y sociales que se encuentren en la obra. En el marco del año de preparación para la defensa 2021, las acciones estuvieron dirigidas a las fuerzas y medios disponibles en el área para el paso a estado de guerra, así como al enfrentamiento de acciones de desgaste sistemático del enemigo. Como conclusión, el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Armando Carranza Valladares, llamó a convertir los espacios virtuales en áreas para el enfrentamiento al enemigo y quedó manifiesto el carácter irreversible de la revolución cubana. La confianza que nuestro comandante en jefe depositó en el pueblo no podemos permitir que se destruya, siempre con la fe en la victoria, así marcharemos en cuadro apretado, unidos para vencer a quienes quieren acabar con el rumbo que elegimos la inmensa mayoría de los cubanos. Guillermo Martínez López, Noticior.